Registra tu marca. Diferencia tus productos o servicios en el mercado. Marca lo nuestro. A continuación, por Radio Indecopy. Hola amigos, bienvenidos a su programa Marca lo Nuestro. Yo soy Lourdes Suárez y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es del mundo de la moda, del mundo de los calzados que nos gustan tanto a las mujeres y también a los hombres. Tengo el placer de presentarles a Erika Martina Lynch. Ella es una emprendedora del rubro de la moda que tiene su marca registrada en Indecopy. Hola Erika, bienvenida a Marca lo Nuestro. ¿Cómo estás Lourdes? Buen día. Gracias. Gracias por la invitación. No, imagínate, para nosotros es un placer tenerte el día de hoy y poder compartir con todos nuestros seguidores tu bonita historia de emprendimiento. Yo creo que vamos a empezar primero justamente por eso. ¿Cómo nace el emprendimiento? ¿Cómo es que llega a ti el gusto por los calzados? ¿Fue así de siempre? Sí, en realidad, yo remontando un poco a la historia, pues a mí toda la vida me han gustado los zapatos. Mamá es una de las personas que siempre se preocupó porque cada vez que ibas a algún lado tenías que tener zapatos nuevos. Y efectivamente nosotros somos una familia trujillana, mi familia en general somos trujillanos. Yo soy trujillana de nacimiento, así que siempre he ido a Trujillo y cada vez que iba había que comprar zapatos para tener zapatos nuevos, para la reunión, para las misas de los abuelos, porque se hacía misa de honra siempre. Entonces, desde chica siempre he sido de las que ha ido a elegir sus zapatos directamente con mamá. Y yo tengo una familia materna muy numerosa en donde hay muchísimas mujeres. Entonces es un matriarcado. De hecho, las reuniones se hacían en la casona de la abuela y una tía siempre vivió ahí. Entonces es como que el icono del matriarcado Lynch, como le llamo yo siempre, porque son las hermanas Lynch, a pesar de que habían hombres. Y siempre era prepararse para la misa. Yo era la más pequeñita hasta antes de que naciera mi hermana, como siempre digo. Entonces, mis primas siempre se esmeraban en su vestimenta, todas. Entonces, los tacos, como siempre digo en mi historia, los tacones en la casona vieja, digamos, porque es una casona antigua, siempre sonaban. Entonces, a mí me tengo el recuerdo clarísimo de la primera vez que yo sé un taquito así y para mí era ya estaba en tacos. Entonces, sí, y uno se siente grande. Entonces, el tema de los zapatos me ha acompañado toda la vida ya cuando una va creciendo y se va comprando sus propios zapatos. Siempre me ha gustado, digamos, a veces somos muy clásicas en nuestra manera de vestir y a mí siempre me ha gustado tener zapatos un poquito más diferentes, con un poco de color. A medida que una va creciendo también va saliendo del negro, del gris y del azul. Entonces, va usando más colores y es lo que yo aprendí. Así que con los años ya fuera de ir trabajando, yo como siempre digo, soy psicóloga de profesión. Siempre trabajé en recursos humanos. Soy una persona de recursos humanos básicamente. Pero con los años vas buscando también eso que te haga realmente que te apasione, hacer lo que realmente a uno le gusta hacer. Y yo descubrí esa pasión en los zapatos. Ya no era solo comprarlos, sino descubrir que efectivamente podía hacer algo más que comprarle a otro los zapatos. Entonces, tengo claro que igual le voy a seguir comprando zapatos a alguien más que fuera de los míos. Eso creo que no cambia la que realmente ama los zapatos. Bueno, muchos me entenderán. Y efectivamente, así es como siempre digo, ya llegando a los 40 aún empiezo a sentir la necesidad de hacer algo propio. Y empiezo a concebir la idea de tener una marca de zapatos. Entonces, empiezo a ver por qué no, si es lo que me gusta. Empiezo a saber qué es lo que te gusta en realidad y efectivamente por dónde ir. Hasta ese momento solamente se crea la historia, la idea, mejor dicho. No hice mayor gestión, pero sí empiezo a crear la marca, a pensar en la marca. La marca podía tener miles de formas, pero las conversaciones estas con la familia, con las primas. En los recuerdos que siempre hay, es que tú dices, ok. Y surge así que la marca podía ser Lynch, que es el nombre, el apellido materno, mi apellido materno en realidad. El apellido de mi mamá, como siempre digo. Y su original pues venía de Irlanda. Entonces, por qué no seguir con ese amor que yo traía por todas las cosas, por toda la cultura irlandesa. Por todo lo que siempre me llamó la atención. A mí me decían Irlanda y yo levantaba la oreja porque algo me generaba. Y por eso es que le puse también como logo el trébol de cuatro hojas, por la historia del trébol de cuatro hojas, que también es muy difícil encontrarlo. Entonces, iba un poco con el tema de exclusividad, de edición limitada, que yo trato de darle un poco a la marca. Más allá de que todavía estemos muy pequeñitos, pues siempre se trata de hacer algo diferente. Un zapato que a mí me guste, un zapato que creo que le puede gustar a la gente. Y eso fue en el 2015. Bueno, una vuelve a trabajar, se mete de nuevo a hacer lo que siempre hizo. Pero ya, digamos, a mediados del 2018, por ahí es que nuevamente surge la idea porque otra vez surge esta necesidad de ir por tu pasión. De hacer algo que realmente te gusta. Así que en el 2018 yo empiezo ya a meterme un poquito más de lleno en lo que es calzado puntualmente. Empecé a llevar algunos cursos, empecé a conocer un poco del negocio, a entender un poco de qué se habla. Cada vez que te hablan de una capellada, cada vez que te hablan de una horma y saber qué es lo que tú en todo caso necesitas para poder crear un negocio o entrar en este negocio y no estar tan perdida. Y ya para, digamos, cuando llega el 2019 es que yo ya salgo de lo que es el trabajo corporativo en sí y empiezo a darle más fuerza allá, concebir la marca. Un sueño. Bueno, sí, vamos a por ello, como dicen, y empiezo a sí ya dedicarle más tiempo al tema de los zapatos. Seguía formándome, seguía tanto de tener más contactos, de ver, de buscar. Y bueno, fue todo un año prácticamente que a finales del 2019 es que había yo ya concebido la marca, tenía el logo, tenía... Pero, claro, llegaron las fiestas, entonces dije, bueno, es la oportunidad de tener, de ir midiendo el mercado, que son esos pequeños tips que te dan en el camino. Lanzo la marca, pero me faltaba una de las cosas más importantes que era que tu marca sea tuya realmente, ¿no? Y bueno, en realidad yo tengo un hermano abogado y me decían, ¿y esto se tiene que hacer? Entonces yo sí soy un poco más by the book en esa parte y sí creo que hay cosas que, si bien es cierto, pueden ser un poco tediosas porque el trámite sí es como que no, pero... Pero llego a Indecopy ya, pasada la Navidad, pasado todo el movimiento de las fiestas, empiezo a hacer, digo, bueno, ya empieza el año 2020, tenemos que empezar a hacer las cosas como deben ser. Si realmente te quieres dedicar a esto hay que hacerlo bien. Y así es como voy a Indecopy y, como siempre digo, sorprendida de la atención, sorprendida de la gran instalación que tienen y del buen servicio que recibí porque no es el montón de horas que vas a demorarte. No, chicos, yo llegué y realmente desde el señor de la puerta, como siempre digo, que te atiende muy bien, te recibe tus papeles, te dice por dónde tienes que ir y te recibe otra señorita en la puerta. Fui y no pasaron ni cinco minutos, la verdad, en ese sentido sí, bien rápido me llamaron y llego al asesor que me, que le cuente un poco de qué se trata, me empieza a preguntar qué era lo que iba a hacer y se hace una pequeña evaluación. Vieron lo de la, lo de el logo, lo de la marca, si tenía por ahí alguna, algún parecido con otra, te explican un poco el tema de que puede surgir una oposición. Efectivamente, bueno, no, no creo, una va bien confiada y que a nadie más se le va a ocurrir en realidad. Hicieron esa rápida evaluación, te piden un poco las fotos que tú tienes del logo, si es que ya lo tienes en realidad, porque yo sí felizmente lo tenía. Y en ese momento me dieron toda la explicación de lo que tenía que hacer. Entonces volví a los días, en realidad no hubo mucho, no pasaron muchos días entre una y otra reunión. Y nuevamente el mismo trámite, te vuelven a llamar, fue otra asesora esta vez donde hizo nuevamente la evaluación. Y súper bien, todo muy rápido, asegurándose, mirando, teniendo, siendo muy cautos sobre todo en esa parte de, de, de ser minuciosos a la hora de evaluar. Todo muy bien, me dijeron, bueno, ahora pasé para aquí, a tal ventanilla, mire pasé, creo que dos ventanillas más, pero no demoré, creo que ni una hora demoré, le soy bien franca. Sí, no, no, no demoré mucho. Entonces me dijeron, bueno, aquí está tu cualquier, cualquier oposición, no sé si es la palabra exactamente, podía salir en la página web, que había que realizarla, había un plazo de unos cuantos días. No debe haber pasado muchos días tal vez, pero sí casi cerca al plazo, es que me entero que efectivamente había una marca que se había opuesto al registro de la NIA. Entonces yo dije, oh, no, por Dios. Así que este. Hasta acá quisiera hacer una pausa para explicar algunos puntos que creo que son importantes de lo que tú nos compartías ahora. En aquella oportunidad que tú acudiste al INDECOPI, fue una asesoría presencial, ¿verdad, David? La tenía, pues, bueno, tenemos instalado un área especial para la atención a usuarios. Yo quería agregar a ese comentario que, bueno, ahora por el tema de pandemia y también por las limitaciones para las atenciones, donde es la capacidad de aforo, lo que hemos creado es una plataforma virtual. Ahora, cualquiera de las personas que estén con nosotros en este momento escuchándonos, podrían ingresar a la página web del INDECOPI, acceder a esta plataforma de orientación virtual, y el servicio que se brinda es básicamente el mismo. Se envía una solicitud por medio de la página web en donde el usuario, en este caso, consigna cuál es la marca que desea registrar, si tiene algún logotipo, como es el caso de tu marca, y toda esa información llega directamente al asesor, que mediante un correo electrónico da respuesta y te da la información exactamente la misma. No tiene probabilidades de registro o, en algunos casos, hemos encontrado algún antecedente que podría complicar el resultado y te sugieren de repente modificar. Entonces, digamos, haciendo este comentario, creo que es importante trasladarlo, porque sí tenemos habilitado ahora este tema de canal virtual. Al igual que en tu caso, por ejemplo, pudiste hacer la presentación física, hoy por hoy también el INDECOPI tiene habilitada la posibilidad de ingresar a la solicitud virtual, la solicitud de registro. Todo se puede hacer desde la comodidad de sus casas, oficinas, donde ustedes estén. Entonces, bien, Erika, me parecía súper importante comentar esto. Y ahora vamos un poquito más allá con tu historia. Tú dices que ingresaste tu solicitud, que te advirtieron que podía existir alguna oposición. En efecto, eso es correcto. La solicitud, una vez que ingresa, se publica de manera gratuita y automática en la gaceta electrónica, que también está en nuestra página web. Y en tu caso particular, bueno, en este plazo de 30 días de oposición, saltó alguien, saltó una oposición en donde dijo, no me parece que se registre esta marca por determinados motivos. En tu caso, pasó esta oposición. Pasó. ¿Qué más pasó? ¿Te comunicaron ello? Sí, importante decir, ya que mencionas el tema de la plataforma, que efectivamente yo empiezo este trámite justo en enero, como les decía, y en marzo empieza la pandemia. Entonces, el proceso se dio, pues, en este inicio de pandemia, en donde, digamos, a todos nos pegó. Y yo, efectivamente, usé la plataforma porque me la sugirieron para, que creo que es parte del trámite de un ingreso que había que, creo que ingresar los archivos directamente de mi parte, si no me equivoco. Y efectivamente, cuando me llega la notificación, si no mal recuerdo, ya estábamos en pandemia, no sé si estoy bien en los plazos, pero efectivamente ya ahí es cuando yo dije, ¡Uy, Dios mío! Entonces, entré en pánico, debo ser honesta, porque un poco como les contaba, mi marca nace un poco de algo que era muy mío, que es mi apellido. Entonces, yo no iba, digamos, un poco terca, como digo, no iba a cambiar de marca. Si este emprendimiento salía era con esa marca, por lo menos hasta ese momento, ¡Ah, si no es con esto, no sale! Así que me asesoré con un amigo que conocía un poco de este tipo de gestiones y él me ayudó en sustentar en realidad, porque esto es un trámite que me dijeron, en realidad no necesitaba yo de ningún abogado y que directamente se podía gestionar a través de la plataforma. Sí me dieron toda la información, pero yo ahí era como... En realidad, sí, no quería meter la pata y tenía mucho miedo de que no saliera, porque efectivamente otra marca también estaba en su derecho y había venido antes que yo. Eran parecidas en cuanto a algunas letras, básicamente, pero mi sustento básico era que esto era mío. Esto era mi apellido. No podía yo cambiar de apellido porque era yo, pero habían otras, otras, este... ¿Cómo se dice? Acotaciones más técnicas también que había que hacer ahí y que efectivamente Indecopy recibió y nuevamente, apelando a lo que tú mencionas de la plataforma, efectivamente, este amigo se apoyó en esa plataforma porque él era el que me mantenía, como él era el que me ayudaba, era el que me decía, todo está ahí. Lo recuerdo bien que me decía, lo estoy mirando y está avanzando, pero claro, estábamos en este proceso mundial que nos paraba un poquito en los procesos, así que fue avanzando poco a poco en que ya había llegado, que me parece que la otra parte también tenía la oportunidad de apelar y que se revisaba, ¿no? O sea, no había... No era que un juicio... Para mí era como si yo estuviera, pues, un juicio penal, pero en realidad era simplemente darle la oportunidad a cada parte por lo que él me explicó de que su posición era clara, pero creo que a mediados o los primeros días del mes de julio fue bastante rápido para el momento que estábamos viviendo en realidad, que a mí, de pronto, me manda la notificación, lo que había salido, y me dice, ya está, este, Indecopy, este, te ha salido a tu favor, y efectivamente, si bien es cierto, tenía yo el principal problema es que éramos el mismo rubro, más que nada, pero dentro del mismo rubro cada quien tenía un tipo de producto diferente, y bueno, entonces, él podía seguir con su marca y yo podía seguir con mi marca, porque la otra opción era que yo también podía poner oposición, pero claro, era entrar en un dilema que no valía la pena, entonces, yo lo único que quería era que me permitieran mi marca y efectivamente, mientras cada quien siga en lo suyo, este, que es válido también, ¿no? Las dudas que uno puede tener, así que, este, salió a mi favor y tengo mi marca registrada para uso de cinco años. Para diez años, para diez años. ¿Diez años no salió? Ah, sí, no sé, pero me dijo, a darle, a darle duro. Mírate, acá también me gustaría hacer un pequeño comentario y es muy importante escucharte porque eso le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Bueno, no solo a los emprendedores, de repente, en general, a cualquier persona, todos tenemos algún, de alguna forma, un sueño que cumplir, una aspiración, una meta, un deseo. En el caso de los emprendedores, por supuesto, es necesario siempre salir al mercado con una marca, entonces, es bastante usual y en realidad es hasta lo óptimo buscar algún vínculo con la identidad de tu marca, ¿no? En este caso nos compartía Erika que es el apellido materno que ella tiene, es el apellido de las mujeres, bueno, de toda la familia, pero que ella particularmente un poco le trae estos recuerdos de su niñez, de una casona llena de tías, de primas, todas con zapatos lindos, entonces es importante este significado que tiene la marca para ella, no es una palabra completamente arbitraria, sino que tiene un valor sentimental, emocional y que además está súper relacionado con el emprendimiento, entonces, es muy importante desde aquí un poco la idea del programa y transmitir la experiencia de Erika a aquellas personas que realmente están en un emprendimiento que es su sueño, traten siempre de tomar las diligencias y las medidas necesarias para proteger este sueño, hay muchas personas Erika, aunque no lo creas, que ya están en el mercado, tienen muchísimo tiempo y tal vez ya están posicionados, ya tienen consumidores que digamos ya están fidelizados, pero que no han tomado la diligencia lamentablemente de buscar registrar la marca a tiempo y a veces cuando van al Indecopy y te lo digo como experiencia personal, me da muchísima pena porque hay veces en las que los sensores tenemos que responder y decirles lamentablemente señor, señora, señorita, su marca no es posible registrarla porque ya existe una idéntica, ¿no? Hay casos en los que ya, entonces, te miran con una carita y te dicen pero no, es que esta marca tiene que ser, o sea, y de verdad que da muchísima pena pero sí ocurre, sí sucede y cuando ya la marca lamentablemente no se puede registrar la única opción que podemos darles es ir por otra opción, no siempre es fácil hacerlo y también entendemos, ¿no? Porque en tu caso particular felizmente era como un emprendimiento relativamente nuevo pero hay personas que realmente tienen 10 años y nunca se preocuparon por iniciar el trámite de registrar su marca y a esas alturas del partido por llamarlo de alguna manera coloquial o sea, es empezar de cero porque tienes que volver a captar clientes o sea, es literalmente empezar de cero entonces, es muy importante esto que nos comentas ahorita para que las personas que nos están viendo escuchando tomen la atención debida y sobre todo realicen las acciones necesarias. Otro punto muy importante de lo que nos comenta Erika también es que es cierto cuando nosotros registramos una marca el procedimiento implica la publicación y una posible oposición no siempre ocurre no se puede predecir si va a ocurrir o no pero siempre el Indecopy va a recibir los argumentos de ambas partes tanto del opositor por supuesto como de la persona que está ya en el trámite y dependiendo del caso en concreto va a resolver en el caso de Erika felizmente la marca fue otorgada y ella hoy es titular ya por 10 años ¿no? las marcas se otorgan por 10 años y son renovables una vez que la marca vence a los 10 años se renova por 10 años más y así de manera indefinida en el tiempo una marca inclusive podría ser heredada ¿no? por ejemplo si Erika mañana más tarde no sé si es mamá pero si mañana más tarde tiene no sé una hijita y quiere seguir con el emprendimiento y igual tiene esta pasión que probablemente vea también desde chiquita y crezca con esta iniciativa podría ella también como heredera de Erika seguir renovando la marca recibirla como herencia y seguir renovándola en el tiempo entonces es un activo también de nuestra empresa nuestra marca ¿no? veámoslo también así bien Erika entonces una vez que tú recibes el registro de tu marca yo entiendo que bueno además de estar feliz porque por este este tema de la oposición y el resultado felizmente fue positivo ¿tú qué consideras que te ha traído como beneficio tenerla registrada? ¿por qué consideras que es importante hacerlo? mira yo no solamente creo como dices tú es el es el principal activo que tienes en la empresa más allá de las ganancias y de cualquier rentabilidad que te pueda generar es tu marca es para mí es súper importante porque con esto no solamente estoy haciendo honor como siempre digo a las mujeres de mi familia es para de verdad que el que me lo hayan otorgado para mí fue como haberme ganado el Oscar exagerado de verdad porque es es una manera de retribuirle también a la familia todo lo que te da la familia lo es todo ¿no? pero fuera de ello de la parte sentimental yo tuve la oportunidad a través de Indecopy de acceder a una asesoría bastante buena del curso de proyección social de la Universidad del Pacífico a través de Indecopy ellos me contactaron y me consideraron como un emprendimiento o empresario fue el otorgarme la categoría de empresario para mí también fue así como que wow ¿no? pero tuve la posibilidad de que tres alumnos del curso de proyección social de los últimos ciclos incluso alguno de ellos ya creo que estaba egresando pudieran aplicar todos sus conocimientos a mi emprendimiento a mi negocio y plantear nuevas estrategias que yo como nueva en nueva empresaria vamos a decir no sí entonces es un poco la posibilidad de yo entrar en este mundo empresarial que si bien es cierto es a nivel micro todavía muy pequeñito a mí me sirvió muchísimo para lo que he podido hacer en lo que ha pasado del año ¿no? ya pensar de manera más estratégica en temas comerciales en temas de marketing en ya no sentarte solamente a tener tu cuenta de Facebook y de Instagram y poner cinco fotitos no sino ya también pensar que si bien es cierto una empieza sola también tiene que hacer cierto tipo de inversiones o más que hacer cierto tipo de inversiones no sino invertir de manera más inteligente en cosas más que apalanquen el crecimiento de tu empresa eso es ¿no? desde el tema de la formalización definitivamente Indecopy y el registro de marca entra dentro de esta de esta asesoría ellos te lo explican clarísimo también porque claramente ellos lo conocen muy bien y entra dentro de este proceso donde te dicen que es lo un poco el paso a paso que tienes que hacer ¿no? hablábamos de finanzas hablábamos de la parte legal ellos te explican un poco cómo es que formalizarte y sobre todo uno dice no uno tiene que ser como digo yo uno a veces piensa empresario no vamos a ser un minero un no sé pues este un súper una súper empresa para poder invertir y en realidad no a mí me sirvió mucho para entender que hay estrategias que el gobierno te da que las instituciones te dan precisamente orientadas a los emprendedores que son de que tienen su inversión pero que es muy reducida muy bajo costo entonces cómo formalizarte cómo ya ser una una sociedad limitada dependiendo de la cantidad de los socios entonces y te lo distribuyen de una manera súper bonita eso principalmente es a lo que yo accedí bueno después el tema de promoción también por ahí que en su momento no se pudo hacer de manera física nunca pero siempre entiendo que Indecopy va haciendo ciertas promociones hacia ferias entonces en su momento la idea era estar con mis zapatos en una de las ferias entonces supongo que ahora que se reactiva pues habrá la posibilidad tal vez pero las promociones internas ya como una marca registrada es creo uno de los principales activos que te da como beneficio el estar ahí y bueno le haría a ustedes claramente poder tener la oportunidad de encontrar mi experiencia creo que que también es súper bonito para la gente y saber que no necesitas ser una gran empresaria o una gran empresa para hacer detalles tan mínimos que suman mucho para cada uno de los emprendimientos y que te ayudan a crecer yo sigo agradecidísima por ese lado a todo el mundo le hablo de los emprendimientos han empezado con mucho más fuerza y eso sí es una recomendación que yo a ojos cerrados digo primero anda registra tu mar aunque sea tu nombre no necesitas tener ni siquiera el logotipo o el isotipo como se dice sino basta con que tengas el nombre para que vayas porque efectivamente tú lo has dicho empiezas desde cero y la verdad es que crear el logo o pensar en un nombre para los que lo han hecho es un trabajo bastante fuerte son muchas horas de pensamiento que le pones y llegar y darte cuenta de que han pasado años y tú has estado o sea todo ese trabajo puede llegar a nada si es que en realidad no haces las cosas correctamente entonces como digo el paso uno es el nombre de tu empresa y de ahí vas poco a poco avanzando así que creo que el registro es importantísimo así es a mí me gustaría decir esta frase que creo que resume muy bien el tema que estamos tocando conversando ahora sé el propietario de tus sueños porque tu marca finalmente condensa todos esos sueños esas aspiraciones que tú tienes en tu emprendimiento entonces la forma de ser el propietario el dueño de ese sueño es justamente con la marca y obviamente como bien contaba Erika ir también conociendo aprendiendo porque hay algo que yo rescato mucho de lo que nos comparte Erika es que claro a ella le gustaban mucho los zapatos quería hacer ese algo más que le faltaba en su vida pero no solo no se quedó como digamos con esa piedrita de la curiosidad de por qué no sino que en verdad empezó a capacitarse empezó a estudiar tema de diseño ella misma agenciarse de conocimientos ahora que hay tanta información y tantos cursos de manera virtual fue más allá y empezó también con el tema del registro de la marca ahora ha tenido la oportunidad de hacer este curso con la universidad del pacífico que es una alianza que existe entre Indecopy y la universidad entonces también motivar e incentivar a todas las personas que es súper lindo tener el sueño es súper lindo protegerlos pero también tomar medidas y tomar acciones para justamente llegar a la meta que queremos que nos hemos planteado y que por supuesto sus sueños sean cada vez más grandes cada vez más sólidos y que nuestro Perú de verdad este se sienta también como que el crecimiento después de esta pandemia tan dura tan complicada tan difícil para muchos para todos en realidad este que justamente los emprendedores peruanos que siempre han sabido demostrar mucha creatividad mucha destreza mucha perseverancia mucha lucha mucho trabajo sigamos nos sigamos apostando por nuestro país Erika súper linda la historia súper motivadora muchas este muchas ideas que rescatar yo quisiera que pedirte dos últimas cosas primero que nos des un mensaje final un mensaje que te gustaría que llegue hacia el corazón de todas aquellas personas que de repente ahorita están pasando por una situación compleja por esta coyuntura a nivel mundial y número dos por favor que nos des tus contactos tus redes sociales cómo podemos llegar a adquirir tus zapatos tan bonitos que los podemos ver ahí y que también nos han ido acompañando a lo largo de toda la entrevista Bueno gracias Lourdes en realidad yo principalmente decirle a todos que tú lo has dicho ser la propietaria de tus sueños yo siempre lo dije y lo comentaba mucho precisamente en estas en estas asesorías que tuve cuando ya algo es tuyo no existe la idea de la quiebra puedes llegar al día de mañana pasado ya no tener ventas puedes parar puedes descansar pero sigue siendo tuyo el sueño y más aún si con papelito en mano eso lo tienes para demostrar entonces como le decías directamente ser propia de tus sueños no cabe cierra todas las puertas a cualquier idea de de cierre y quiebra o o que desaparezca todo tiene una pausa todo tiene un momento para pensarlo y yo creo que mientras sepamos que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer porque todos tenemos hay pautas que tenemos que seguir en este crecimiento si es que realmente lo decimos así pues todo va a seguir adelante no importa el tiempo que tome todo lo que llega rápido se va rápido todo lo que toma su tiempo trae mejores satisfacciones yo trabajaba de 8 a 6 de lunes a viernes ahora trabajo de 12 a 12 24 horas por 7 pero siempre me quedo con la satisfacción de que estoy haciendo algo para mí la gente también y lo ves también en tu estado de ánimo estás más contenta la satisfacción nadie te la va a quitar la satisfacción eso nadie te la va a quitar y más si ves pues estas criaturas que aparecen más si ves cuando la gente en mi caso yo acompañar los pasos de la gente me hace feliz me encanta cuando la gente me dice me gustan tus zapatos me encanta cuando la gente me dice ay yo los quiero cuando a veces te escriben te escriben de afuera y es como como hago para mandárselos porque claro hemos aprendido en esta época tan dura así que nada mil gracias por la oportunidad y yo contarles a todos que estamos en facebook en instagram próximamente en linkering como lynch cueros nos encuentran así todos juntos lynch cueros con y hay zapatos altos bajos quedan pocos así que la idea somos zapatos de edición limitada la idea es que le pongamos un poco más de color y que nos miren de pieza a cabeza como digo siempre también estamos en la web que es www.lynchcueros.com y si tienen alguna consulta tenemos el whatsapp que es el 630 el 930 perdón 967 959 yo soy erica marquina estoy para ayudarlas con gusto si tienen alguna duda y esperamos pues pronto como siempre digo acompañar los pasos de cada una de las mujeres del mundo así sea así sea muchas gracias erica este nuevamente tu tu historia ha sido muy bonita tenerte aquí en el programa ha sido un honor y bueno te deseamos muchísimos éxitos que sigas por ese camino que sigas con esas ganas de emprender y que tus sueños se hagan realidad bien amigos gracias para ayudar y te coque yo voy para adelante listo erica muchísimas gracias amigos no me queda más que despedirme fue un placer compartir con ustedes este espacio el día de hoy les pido que no se olviden de revisar nuestra página web también que sigan nuestras transmisiones en vivo de los diferentes programas que tenemos en radio Indecopy bueno me despido los acompañó Lourdes Suárez en su programa Marca lo Nuestro buen día para todos no lo olvides registrar tu marca es proteger tu negocio Marca lo Nuestro Marca lo Nuestro un programa producido por Radio Indecopy Subtitulado por Radio Indecopy Subtitulado por Radio Indecopy Gracias por ver el video.